No hay un ruido que se tiene de mente Pero aguanta presión porque ya salió Se te apagó la lucha, llegué, dime tú que va a correr Y yo no sé por qué no puedo entender Que yo no te doy la fama, porque no te la ganas Este estilo que en la calle para mí no vale nada Sigue estirando, pregunto por qué te tiro Todo el mundo sabe que lo tuyo es de mí ya Es que la donna te está persiguiendo Y ya tu vida está apureciendo Tiene el comploro, ves todo negro Y su corrillo siente un poco de miedo Te la dejamos matar, volviste a tirar De que este río de comer no puedes hablar Vas a tener que cerrar con tu funerar Porque el corrillo de la donna es inmortal Ahora busca tu gente que esté pendiente Con lo más fuerte, porque llego bebé Ahora busca tu gente que esté pendiente Con lo más fuerte, porque llego bebé Pero aguanta presión porque ya salió mi canción Ahora en mi tú no te apagas tu emoción ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo canto? ¿Cómo lo explico? Si te molestas digo haciendo ruido Dile a tu gente que no comete Independiente a todo lo que te pasa Directo al galeto de DJ o que te quites Porque tú sabes que es que bebé mi de acá Llega mi boca para mi de acá, saca mi cita, dice mi de acá Todo me maldice, pero ellos hacen lo que bebé le dice Break the risk, pepa y picuena Tengo autoridad para decidir Break the risk, gran competición Hoy me coronaron con la bendición Y en la Queen entiendose porque no me pudieron tumbar Y todos los que hablaron se tuvieron que callar Y se que entreguen el Queen pa' ponerse a mover A la corona me pertenece porque soy la primera Somos raperos pero no delincuentes Oportunidad para el adolescente En pie de guerra la Queen viene de frente Para demostrárselo a toda la gente Y mira que no nos juzguen por vestirnos así Por llevar una pantalladita en el style Y en defensa vengo yo del derecho del rapero Ya que nos juzgan nos ponen un sello Hoy como la Queen quiero hablar claramente Somos raperos pero no delincuentes Break the risk, pepa y picuena Tengo chorita para decidir Break the risk, gran competición Hoy me coronaron con la bendición Yo le quiero pedir a la gente en la calle Que escuchan hoy mi canción Cada cual con su estilo pues ponganlo Y dos, lo digo de corazón Si te gusta el son en los juro póngalo Sente un beso de pintas a confrontar Esa es la mano que tú sabes Y con los juro en la competición No hay quien me haga rendir Por la corona yo sudé Y llegaste aquí Y hasta el caluño levanté En contra de mí la direta patana Le caso me hizo Pues una guerra solo el aviso Hoy como la Queen explicó claramente Somos raperos pero no delincuentes Somos una nación Creado por la mano del varón Lo que un día da Dios Si mal lo usas ahí lo quito So break the risk, baby queen Tengo autoridad para decidir Break the risk, baby queen No competición Hoy me coronaron con la bendición No me enúe No me hago responsable de lo que pase De lo que pase No No me hago responsable De lo que pase De lo que pase No Soy como una abeja que te pica y te hincha Y mi lírica te asesina Soy como una abeja que te pica y te hincha Y mi lírica te asesina Es venenosa y peligrosa, en mi modo y represento a las mongas Es venenosa y peligrosa, en mi modo y represento a las mongas Que mira no te oponga, yo tengo mi corona, si juegas con mi música te exprimo como el ponga Soy de la aceita, la monga me críe, y ahora pues la furia la demuestro y lo hice No me interesa lo que tú digas, baby ratas y gringos han llegado a la cima No me interesa lo que tú digas, baby ratas y gringos han llegado a la cima Somos demente, somos demente, de los que vamos a matar, vamos a matar Hay gente que dice que yo estoy loco, que nada tengo el hambre Que punto que tú con mi letra, mira de gente, no sé, te digo no, yo esto estoy humilde Y con gente, la gente pregunta, ¿quién es el de mente? Una vez que mi picante resulta, es por Merkel Que todo, 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 que todo Mira, me rompo siempre, por eso es el consejo, nunca, nunca, con mi gente Que tienes luchadera, fuerte, tienes guardada, caja de sorpresa, y una, de pa'lante Para mí no es mi cintura, pero a tu palabra, si tu boca te puesta, me pene, me descarga Es que hay que mirarte fuerte, y hasta la lucha te apaga Ya estoy yo, si no, no, vamos a dar un puneralla Mira, no es el mío, sino dejen que te me hablan Y soy de mente ¿Qué quieres tú? ¿Cómo te sabrán a tú? Esta barra que completa que me interesa tú Es como la de siempre, tú la vales en tu rostro Así es el negocio y el carrete Mira que el corrillo se va poniendo al garrete Corre, que cante y que grite mi gente Mira que el boy ve que se va poniendo más al garrete El garrete Mira que el boy ve que se va poniendo más al garrete El boy ve que se va poniendo más al garrete Equivocado, mi enemigo, comentario, novela Entre Charly y Palito otra vez a batallar Sí, dile al enemigo que el boy ve que se va poniendo más al garrete Que yo sigo cuando tengo mi rango aunque yo te me comente Y mi fuerza permanente Tiene un corazón de la muerte, no detiene el boy ve que el J-P-O-I-N-D Para ti ¿Qué pasa? Fue por la insistir, por ser por hijo de de menos Se volvió a reunir, por ser límite El que nos volvió a juntar y cada día Que pasa por el boy ve que el viene a matar ¡Voy Bregu!